¿Qué es la agrupación No Más Muertes y Abusos a Carabineros? En ese sentido no tienen políticas públicas que los defiendan. Así que feliz de haber acompañado a esta manifestación. Los carabineros y sus familias pueden contar con este parlamentario y su bancada para poder generar las presiones públicas y las gestiones legislativas que permitan, ojalá en algún minuto, poder contar con una legislación que proteja a nuestros queridos carabineros.